El mercado de la tilapia va en aumento, ya que en el ámbito mundial ha pasado del lugar 25 al segundo lugar, justo después del camarón. La tilapia es una especie tropical, lo cual hace que el sureste tenga el mercado más importante del país. El nivel proteico de la tilapia está arriba de los 18 gramos por cada 100 gramos de consumo. Es bajo en colesterol, nivel de triglicéridos, alto en calcio y contiene pocas sales. Cada vez son más los consumidores de tilapia, por sus bondades y porque cada vez se acerca más el producto al consumidor.